¡Suscríbete al canal! 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 No, la verdad es que sí te va dando sabiduría a los años, Lando. Tú ahorita te sientes muy pendejo, pero no, créeme, güey. Sí, no, se te va a acrecentar, sí, sí, sí. ¿Ya tienes 30? 29. 29 años. No, ya te debes saber algunos dichos, güey, ya. ¿Enseguro? ¿Ya estás? Ah, sí, a ver, ¿cuál? Ah, el de los viejos pendejos. ¿Cómo es el de los viejos pendejos, amigos? A los viejos pendejos cóbrales doble, mamá. ¿Por qué en plural yo qué dije, cabrón? Porque son los dos. Sí, porque los dos se la cogen. Sí, porque los dos se la cogen. A ver, el que sigue. Cabe aclarar que a todos los tres que se burlaron de la compañera, me dan pene. Sí, sí, sí. Está bien, me formo. Sí me burlé, la verdad. Sí me burlé, sí me burlé. ¿Aquí es la fila de los que se burlaron? Aquí es la fila. Oye, a ver, a ver, a ver. Aquí es la fila de los que se burlaron. No, a ver, yo no tengo pedos en decirle compañera a alguien. O sea, es que es como cuando alguien te dice, no, pues yo soy, me llamo Leo, pero me puedes decir el chicarcas o un pedo así y ya le dices chicarcas para toda la vida, güey. El coge. El coge, el cogeme. Por ejemplo, el cojo feliz. O sea, tú dijiste, a mí por favor díganme cojo feliz. Díganme cojo feliz. No me digan Hugo. Está bien. ¿Pero te emputas si te digo Hugo? No. No, porque sí era. Ese es el pedo. Ah. Ese es el pedo. Si de repente digo, oye, Huguito, oye, soberano, pendejo, pues es como que no. ¿Eres rapes? No, porque no. Está bien, también soy. También fui, también soy. Soy parte, soy parte de él. No, a ver, es que ese es el pedo. O sea, tú puedes pedir y en la gente está el DARP, pero si la gente dice perdón o me equivoqué o no quise o whatever, te toca, te toca. Compañera. Si te sale un compañera, te toca soportar, panzona. Ok, ok. Pero sí, no, no aplican todo porque si dices me dan pene, pues no. No, no, no. Mi moto alpina derrapante, si tú sabes ese, ¿no? El de mi moto alpina derrapante. Yo lo digo, a ver, mamata alpana derrapanta. Tú. Ajá. Mimiti alpini alpinti. Ay, tú me encaste una letra. Perdón, ¿la puedes decir? Sí. La E. Es la E. Es la E. Sí, a ver. ¿Tú quieres decir? Sí, me mete el pene en la boca. No, me mete el pene. ¿Qué es este pendejo? ¡Ay, me chingaste! Me mete el pene en la boca. No, no, no era así, no era así. Me mete el pene en la boca. No, sí, es así. Algo así era, algo así. De repente, en la boca de repente. ¿Te le parás, no? Me mete el pene. A ver, ¿qué es el pene? Los chavos rucos son personas que pasan de los 35 años. Físicamente se ven maduros, pero su manera de vestir es demasiado jovial. Es común que utilicen tenis y jeans. Odian que les digan señor. La soltería es su mejor amiga y suelen salir con amigos mucho más jóvenes que ellos. No mames. ¿Qué pasó, chavo? ¿Qué pasó, jovencito? Ahí te hablan, chavo ruco. Nos llevas mínimo nueve años a cada uno de nosotros. Está bien. Sí. Y por eso soy su líder espiritual, señor. No, no, no. No, no, no. Si esto fuera nuestro líder espiritual, nos vamos a la verga, pues. Si tú fueras el líder espiritual de este tiempo, estaríamos... No, pero muchas veces, o sea, si fueras el líder espiritual, comeríamos palomitas con cajeta, güey. ¿Por qué eres gordo? Pero yo ni palomitas como, güey. No, ¿por qué dices que eres nuestro líder espiritual? No, no, no. No soy su líder espiritual, pero me gusta que de repente se acercan y me peguen un consejo, así como por ejemplo... ¿Cuándo en su vida ha dicho Tengo un problema, le voy a preguntar al señor que no se casa nunca, a ver. ¡Ay, que no se casa nunca! El señor que no tiene una vida y... Que no se casa nunca. Que no tiene una vida estable. Asesórame, señor. El señor de shorts, pregúntale al señor de shorts. Pregúntale al señor. ¿Tienes un problema en tu vida? Pregúntale al señor de shorts. A la picafresa con gordo. Mira, te va a decir algo el señor de shorts, pinche señor de shorts. Ah, vale, vale, vale. Sí, ahí traigo el chaval. Ahí traigo el chaval. O sea, ve. O sea, ve, ve. ¿Me vas a juzgar ahorita, hijo de tu puta madre, güey? Sí, parezco, sí. Cuando parece que le robaste la pinche ropa, güey, al que vende el clarasol. Si ya no usen clarasol. Ya no usen clarasol. Al señor que pinta, ¿no? Al señor de la cómics. Al señor de la cómics. Al señor de la cómics. No, a ver. Cuando quieras un consejo, Lando. A ver. Dime. Pídeme consejo. Sí. Una vez el, el... No se nos acercó el pinche Max y dijo, yo no le entendía al lubricante. Sí, 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 sí. Eso sí. Sí. Nos burlamos de ti y después te explicamos qué no entiendes del lubricante, güey. Yo una vez intenté usar el lubricante, no lo entendí. Así dijiste, ¿no? Que me sigue dando risa esa pendejada. Y se te... No le entendí al lubricante. No le entendí al lubricante. No le entendí al lubricante. Yo sí ocupo un consejo. A ver. Pero de los dos, a ver. Sí, a ver, a ver, a ver. A mí me cuesta mucho dar el primer paso. ¿Sabes? O sea, con qué romper el hielo. O sea... Ah, con una persona. Sí, llegar en un antro. O sea, siempre se me ha hecho bien difícil. ¿Cómo rompes el hielo con una persona? Ah, es... ¿En una disco, tío? ¿En una disco? ¿En una disco? ¿En una discotec? ¿Discotec? ¿Sí ubica, no? En un baile. ¿En una algarabía? Te voy a... ¿En una tertulia? En una tertulia. Te voy a decir lo que yo hago. A ver. Lo que yo hacía cuando era joven. Sí. De repente... No pidas permiso. Chocas tu collar de... Lo que yo hacía cuando yo era joven. ¿Qué coge tú? Te la robas. Cuando yo era joven, te la robas, ¿no? ¿Chocas tu collar de Charleston? Ay, perdón. Te pego mi collar de Charleston. ¿Te jalan los tirantes? ¿Puedes que te vea de Charleston? Mira, quita tu pluma del sombrero y la chava. ¿Amarras tu caballo? Llegas con tus zapatos de charol y le dices... Eh, te ves bien guapa. ¿Sacas tu cítara? Es cigarra, es cigarra. Es cigarra, es cigarra. No, buenos consejos de ligar. Son consejos de antaño. Sí, siguen funcionando, ¿eh? Te llevas a tu hija arrastrando el cabello como cavernícola. Es que así le dicen los cavernícolas. Sí, ligaban más difícil, ¿no? Sí, sí, antes sí. Más fácil. Bueno, más fácil para ellos. ¡Ja, ja, ja! ¡La vez! ¿Eh? Sí, güey. Tranquila, no me van a buscar en tres días. Tenemos... Tenemos... Mira, aquí podemos estar tres días para salir. Viernes y sábado. No me van a abrir la... No más, güey. Qué cabrón, güey. Es que, güey, a final de cuentas es un señor el que interpreta a Jesús. Está cabrón, ¿no? Que te lo cojas con la ropa. No tiene que ser necesariamente un señor. O sea, puede ser una mujer, un trans, güey. No seas pinche arcaico, güey. No estuvimos... ¿Tú crees que Jesús puede ser una trans? ¿Una tranza? Sí. La verdad ni existió, güey. Era una tranza. Puede ser una tranza, güey. Tranza sí, güey. Tranza sí, va a ver. Ah, Jesús fue una tranza. La iglesia va a decir, bueno, la verdad sí lo inventamos. Sí era una tranza. Ya, ya. No más queremos juntar esta cantidad de dinero para... Ya acabamos. Ya juntamos. Ya acabamos. Ya acabamos. Ya acabamos. Queremos construir esta nave para irnos, ya. Sí, güey. Y el papa se pone su casco así. La verdad apostamos a que no aguantaban los mil veinticinco años esta mentira y se ha voltado. Ahí se ven. Nada más juntamos para este portal. Tengo respeto y palomita. Con tarjeta. Nunca nos han importado a los pobres. Y la verdad el combustible de nuestra nave es caca de camarón. Oh, la verga. ¿Qué harías? No, pues nada. Un callback. Un callback. Un callback pendejo. ¿Qué? Charlie So kira. Un callback pendejo. Otro callback. Un callback. Cigarra, ponga un. Otro callback. ¿Y románta quieres puta? Sí. A huevos. A ver qué sigue. ¿Y el poema? Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¿Ve? 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 Llega castellina. ¿Ah? Está difícil. Está difícil hacer comida en esta mamá. Yo soy padre de una niña. Soy padre de una niña y está difícil, la verdad. Sí. Pero está completa, ¿no? Sí. ¿Mi hija está completa? Sí, sí. Camina re bien, sí, la verdad. Sí. Bueno, voy a sacar a la niña a dar una vuelta. O sea... Es que por dentro tú tienes chicle. Rocaleta. Rocaleta es ese güey. Ah, tú eres la rocaleta. Es mi pinche pulparito. Es mi pinche pulparito. mire la... p artista. Olito. Miren... Pinche chistes. Hay de tomar una coachesada ahí por la la... Pin... Pinche chistes, sin pies ni cabezas. Y se va como la leivin... No, no... Ah no, no, no. Esa sí tiene. ¿Qué sigue? Un niño muerto. Hijo de tu puta madre. Chinga tu madre, güey. ¿Ves como los viejos son sabiosos? O sea, ¿ves como sí? Los viejos saben qué pedo, güey. Chinga tu puta madre. Estás todo pendejo, pinche perro. Oye, ya déjame decirle cosas a las nubes. No, no, así chequean en el norte. ¿Así chequean en el norte? O sea, violencia. Es feo. Pero lindo. ¿Cómo te decía a ti, tu abuelita, o qué? Chingle lingle lingle. ¿Y lo de antes? ¿Eh? ¿Y lo de antes? ¿Pinche pendejo gordo o qué? Chingle lingle, chiche perro. Ya se fue tu mamá, güey. Chingle lingle. ¿A quién lo dejó? Se lo sumamos otra vez toda la noche. ¿Qué pasa? Chingle lingle lingle. ¿A quién lo dejó? Se lo sumamos otra vez toda la noche. Chingle lingle lingle. No, no voltees a ver cómo baila tu mamá aquí, güey. Chingle lingle lingle. No, distrae, voltea aquí, niño. Qué mal pedo, güey. Qué mal pedo. No, no, no. Sí, mejor de bebés. No, no, no. Sí, mejor de Lando de Lando. Oye, pero a la bebé le van a blurar la cara? Sí. Vamos a saber nada, güey. Échale una mano. Si le ves la cara, échale una mano. Dame pie, chiche. Te doy pie. Este programa le tiene que dar mi cabeza. Te doy pie, güey. ¿Qué sigue? La vida está de la patada. Chingle lingle lingle. En tu tiempo se pintaba en el pelo. No, hombre. Nos lo cogíamos otro luego el güey que se pintaba el pelo. Chuchuchito, eh. Tu abuelo, sí, si te viera. ¿Tu abuelo vive? No, ya no. No, ya no. No, pues con razón. No me pinté el pelo. Por eso ya me pinté el pelo. Sí, ya no me coge mi abuelo. Ya, bueno, ya me puedo pintar el pelo. Es que los abuelos también cojan. Sí. No, si te cojan chile. El mío ya está muerto. Pero cuando vivía, no, hombre. No podías traer un rayito porque... Te coge el abuelo. Si me encontraba el hilo negro. Te veía una cara y... No, 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 pero no me lo pinté. Pintado. Ahí dice pintado. Una vez se cayó de la escalera cuando estaba pintando y... Ándale, ya te pintaste el pelo. Te pintaste el pelo, te cojo. No, 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 bueno. Sí, ¿cómo? Sí, no, las abuelas se lo pintan para que... Pues a las abuelas se lo pintan. Y las feministas. No. No, no es para ver si agarraron un viejito, ¿no? No, no pensé. Este viejo no es sabio, ¿eh? No es sabión. A ver. Tengo un duende que se ha venido moviendo por diferentes lados y todo el mundo dice que camina. Tengo una espada que me traje de Transilvania del castillo de Drácula cuando viví en el castillo casi seis meses. Tengo un diente de megalodón que encontré en el triángulo de las Bermudas. Pues son muchas, muchas cosas. Para nosotros es algo muy normal. No mames, güey. Puro pendejo haría contenido de cosas paranormales, güey. Me chingue a dos. Me chingue a dos. Un galón. Así van a estar al rato, a los 70 años, así de... No, 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 sí, yo... ¿No te quiso dar la mano? ¿Quién, el duende? No mames, ¿por qué? No sé, no me quiso saludar. Te tiene envidia darse eso. Yo no conté los caldos de gallina. Sí, pechuga, pechuga. O sea, sin hueso, es lo que piden. No mames. No lo saludé, es que escuché nomás. A mí también te gusta la sin hueso, ¿no? A mí me deberían invitar al programa de Carlos Trejo. ¿Para? Porque el cojono sea paranormal. Para, paranormal. O sea, de que, vean, o sea, lo de... Está bueno. No, no lo invito. Don Carlos Trejo. Pandemonium Podcast, lo invitamos. Contra Carlos Trejo. Te traigo una botella de agua para sonradársela en el ojo. No, mi enemigo. No, sí. Báñelo. Báñelo. No, jamón, no. Esa agua ni era bendita. Ay, el Lando. Esa agua. Agua con jamón, no. No, mi debilidad, agua con jamón. No, agua limpia. Agua con jamón, no. Se hace chiquito. No mames, Lando pesaba 60 kilos. Ya bañaba. Era pura arena. Era pura arena. Era pura arena. Era pura arena. Era un niño sin... Pura cosa de mugre. Sin piernas y un brazo. ¿Qué? No. Era un camarón. Lo bañas y es güero. No mames, hasta los ojos son claros. Lo bañas y es mujer, imagínate. Tienes palanqueta. Bueno, pues eso fue todo en nuestro episodio del día. Mi querido tío Robert, a veces hay que terminar los episodios. Pues sí. Pues sí. ¿Algo que quieras decir, Leo? ¿Algún último dicho? No le pidas veras al olmo. Sí, tienes razón. ¿Para qué te pregunto pendejadas? Tienes razón, ¿verdad? Tienes razón, ¿verdad? Pero yo te pido cosas. Tienes razón. Tienes razón. No pasa que te vean que eres muy guapo, güey. Sí, es guapo, Leo. Ahí, si lo quieren seguir en... Aquí en medio, aquí en medio, si quieres para que te vean. Es su hermano del Max del Río. Sí, soy hermano del Max. Y sí, dicen que estoy guapo aquí en la oficina. Pero yo creo que no tanto. Solo eres menos feo que la mayoría. Eso creo que es el caso. Lo que pasa es que los demás estamos muy feos. Sí, la verdad es eso. Ah, sí estás guapo, güey. Sí estás guapo. Gracias, gracias. ¿Presume esa camisa robada? No. Soriana, eh, si viene un chavo así... ¿Ya quién tiene la imagen? Estos culeros están robando planes del Soriana, eh. No, 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 no. ¡No tiene su rostro, guapo! Ya lo saben. Este guapo en el otro... Lo agarramos, lo agarramos, Soriana. Ya tienes aquí. Sí, ya sé. Para que un retrato ha hablado si podías tenerlo en imagen. Es esta imagen. Este, güey, es el que se toma los Yakult adentro. ¡No! ¡Fiscalía! Ahí se chingó tres gelatinas Dani sin pagar, güey. Sí, güey, adentro. Aprovecha que es guapo. ¡No! ¡No! ¡No, mi estrategia! ¡No, mi plan! ¡Mi plan de ropa gratis por siempre! ¡No! ¡Mi armario! ¡Acabaré aunque sea lo último que haga! ¡Lo último! ¿Pero no dijeron que era en el ejército automático? ¡Ah, sí! Es en el autocón. Tienen una frase que dice, lo que no pesa no se paga, güey. Sí, lo que no pesa no se paga, sí. Así dicen. ¿Qué no les da rica? Así dicen los delitos. Hace rato tenías mucha risa con lo que no pesa no se paga en el autocobro. ¿Y cuándo te dijeron picafresa gigante, güey? ¡Ah, hijo de su puta madre, güey! ¿Qué es la picafresa pesa? ¿Cómo ven? Así que paguen. Paguen, paguen, culeros. Ahí está. Bueno, esto fue su programa favorito. Camarón que se duerme. Patrocínanos. Se durmieron, banda. Ahí está. Duérmese. Buenas noches. ¡Los queremos! Cuídense. Gracias. Bye.